La época que todo el mundo esperaba, en mi época era el torneo de Hospitalet, cerca de casa, pero que bueno, competías contra los mejores del territorio nacional y luego venían equipos de fuera que siempre hacía ilusión y bueno, no tuve la suerte de competirlo muy bien en mis dos años, pero bueno, una experiencia casi a nivel profesional para niños de 18 años que siempre recuerdas. Ves el nivel en que está tu equipo y cómo vas evolucionando durante el año y bueno, muy contentos. Creo que Valenciaga está compitiendo muy bien y bueno, están haciendo bien las cosas porque Guillem y Jan ya están con nosotros, los chavales que suben ven la puerta del primer equipo un poquito más abierta y bueno, paso por paso. Creo que mi consejo es que lo disfruten, que es importante este torneo, pero los pasos que ya han hecho antes del torneo marcan su carrera mucho más de lo que harán esos tres días en los partidos, pero que vayan a competir contra los mejores que son al final como jugadores, lo que nos gusta es la competición y poder ganar un torneo de esas características a mí me hubiera encantado y no tuve la suerte. Gracias. Gracias. Gracias.